En el mundo espiritual todo está hecho Solamente necesita transicionar al mundo físico Y yo te estoy profetizando que esta noche es tu noche profética Yo quisiera que alguien aquí entienda lo que estoy hablando Vas a ver la gloria de Dios sobre tus hijos y sobre tu familia Yo soy un extranjero, allí no hay problema ni tema Ni envidia, temor, ni anatema La paz y el amor son emblemas que me representan, ven, llégale al rema Lebrantame, hazlo como quieres Aunque duela, llévame a la rueda Resistiré a esa prueba Santo Espíritu, ven Lléname Con tu presencia ¡Gracias! 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 Gracias.